Noche como boca en lobo, lluvia fría Noche como boca en lobo, lluvia fría ¿Quién lo iba a decir? Sería una noche así La que tú ibas a elegir, pa' darme tu despedida Noche como boca en lobo, que agonía Noche como boca en lobo, que agonía Tengo que seguir habitando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche mía Tengo que seguir habitando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche mía Noche como boca en lobo, y un poquito de agua fría Noche como boca en lobo, y un poco de lluvia fría Yo traía tremendo caldo, mucho cerebro pa' ti esta noche Pero me tiraste un tanque de agua fría Noche como boca en lobo, y un poco de lluvia fría Yo tengo una negra que me da lo que yo quiera Más de lo que tú darías Noche como boca en lobo, y un poco de lluvia fría Pero vayan pa' allá, pero vayan pa' allá Caminando por la vía Noche como boca en lobo, y un poco de lluvia fría ¡Qué noche! Apaga la bombilla esta noche de invasión ¡Prepáame la bombilla, camina y prenda el cobo! Noche oscura ¡Qué agonía! Una noche como la que yo pasé Amargándome la vida Noche oscura ¡Qué agonía! Ya yo no soy el mismo reincito de antes Que hace a derroche de energía Noche oscura ¡Qué agonía! Mala, 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 mala noche ¡Qué mala noche la mía! Noche oscura ¡Qué agonía! Yo pensaba que tú eras tremenda mujer Pero a mí no me servía Noche oscura ¡Qué agonía! Cuando yo llegamos entre quienes en la sala Viendo la novela del mediodía Noche oscura ¡Qué agonía! Mala, 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 mala noche ¡Qué mala noche la mía! Noche oscura ¡Qué agonía! Noche oscura ¡Qué agonía! ¡Hasta ahora! ¡Qué noche! Una noche, una noche Como la que yo pasé No desearía Noche como la de anoche A mí ¡Qué porquería! Que no me vengan con esa historia Tú no eres la nena mía Noche como la de anoche A mí ¡Qué porquería! Estuve viviendo en Villafló Pero en Valboa yo no vivía Noche como la de anoche Mami Mala, 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 mala noche ¡Qué agonía! Esta noche que yo pasé contigo ¡Qué agonía! Yo intranquilo Y tú nada me decías ¡Qué agonía! Esta noche Me voy a casa a mis días ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Noche como vos Que lo vos Que un poco de lluvia fría Gracias por ver el video.